Ni tan locos, ni tan cuerdos Nada ver es music 2020 2020 Ya, no derramo tinta a los estúpidos Porque no lo saben valorar Por eso no me digo de ridículos Sus palabras todas las pueden guardar En cualquier lugar que a mí no me importa Ya deja de joder, nadie te hizo morir Ya vine con otra pa' tus orejas cortas A ver si te largas y la misión Ni tan locos, ni tan cuerdos Ni tan limpios, ni tan celos Pero todavía me acuerdo del acuerdo que tenemos No olvido lo que te había prometido Estoy consciente Pero si me engañan novios, eres diferente En la gente tanta tinta ya no gasto, es desperdicio Tolero, torero, ole primero al vicio Con la mente necia y fumándola bien recio Tranquilos porque ya sabemos cuál va a ser el precio Y yo solo sigo haciendo escándalo En cada escena dicen puto vato que me ven ridículo Mi tiempo es alto y no tiro el pedáculo De tanto humo hago nubes y vuelo Aquí en la yeca tiro para en topar placa Es tan sencillo cuando bailo con el ritmo Con el micro a mi voz se hace maica Contemporándose la cabeza que traga Porque dice que no llega y viene en chaca Ya no derramo tinta al estúpido Porque no lo saben valorar Por eso no me guío de ridículos Tus palabras todas las pueden guardar En cualquier lugar que a mi no me importa Ya deja de joder, nadie te suena Ya vine con otra pa' tus orejas cortas A ver si te largas y la misión aporta Una rulita rica, bajo tercer mundista En este mundo autista Los malos se despistan Después de todo lo que rija Habrá el que la complica Si nos vamos deprisa Aquí está el ejemplo No importa quién se rifa Si no eres de mis perros Esto es por respeto a esta cultura No somos lo que inventan Nuestra mierda es pura No sé por qué te apuras en compararte Muchos me dan risa Parecen comediantes Nuestro sucio arte El más subterráneo Igual queremos chance Pues nos falta el varo Pero no le hace Porque estamos grabando Es un buen motivo Pa' estarme desvelando Amo hacerme rimas Por estar brillando Feliz con mi alegría Si me estás escuchando Si me estás escuchando Feliz con mi alegría Si me estás escuchando Ya no te lo amo Tinta al estúpido Porque no lo sabe valorar Por eso no me guío de ridículos Sus palabras Todas las puedo guardar En cualquier lugar Que a mí no me importa Ya deja de joder Nadie te soporta Ya vine con otra Pa' tus orejas cortas A ver si te largas Si la misión abortas Subtitulado por Jnkoil